Buenas tardes, esta tarde nos encontramos en la Escuela Niño Artillero, mejor conocida como la Escuela de la Parota, con el ingeniero Edgar Octavio de obras, director de obras, y también con el arquitecto Ponce, que está aquí llevando a cabo la obra. Rubén, ¿qué nos puedes platicar de esta obra? ¿Qué es lo que se está realizando? Esta es una remodelación, se van a cambiar pisos, se va a pintar, ventanería nueva, va a haber un domo aquí donde estamos parados, pues prácticamente sale una remodelación general a la escuela. Yo quiero también comentar que estas escuelas hicieron con gobiernos del Estado, ¿verdad? Hace tiempo que estábamos esperando que nos dieran una respuesta favorable, y pues aquí estamos nosotros como municipio supervisando lo que es la obra, ¿verdad? Exactamente, sí, muy buenas tardes. Este tiempo se queda desde la vuelta a la escuela, fue una gestión que se estuvo haciendo desde el quiso de la administración, y pues ya ahora ya la vemos ahora sí, ya el logro ya hecho así, ya con la gente trabajando. Ingeniero, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene para terminar la obra? Ya tenemos aproximadamente, nos queda como un mes, ya para el 28 de agosto se debe de cumplir. Ha habido ocasiones en que ha habido lluvia, y por otras cuestiones, probablemente, nos alarguemos una semanita más o dos, pero vamos a tratar de meterle más gente, y que eso es algo más importante que tiene. Gracias. Les pedimos que nos acompañen al recorrido de esta obra en la escuela Niño Artillero, sin antes agradecer también a las maestras y a los maestros, a la directora que estuvo a cargo también de las gestiones, y que se acercaron aquí también cuando, en una visita del gobernador, a solicitar el apoyo para su escuela. Ya se habían realizado varias gestiones y varias solicitudes, pero cuando todos pedimos el apoyo y todos trabajamos en conjunto, pues se logran estos grandes proyectos. Muchas gracias a todos ellos y a los alumnos también de la escuela Niño Artillero, que primeramente Dios, ahora que regresan a clases, ya van a tener escuela nueva. Pues bienvenidos, adelante. Aquí está la obra. Obviamente, estamos en un proceso de revelación, por lo tanto, ya sacamos más de siete, ocho golpeos de escombros. Esto es lo que se generó de cuando se multiplicamos la loceta. Ya se levantaron todos los puertos, y ya estamos haciendo los puertos de la rocagería. Se va a reparar para poner la locatividad nueva. Cabe mencionar que lo nuevo va a ser para unas cinco zonas de aluminio, con protecciones. Va a ser una loceta de 60 por 60, la actualidad todavía no la tenemos, pero no es lo que se sabe de aquí. Se construyó un muro perimetral. Ahorita, si buscan, podemos pasar para aquí. Puedan tener una troma de vida. Los baños ya se quitaron todos los baños de objetos, mamparas. Entonces, ¿pero podemos tener un plato? ¿Ericamente se nos ocurre para ellos antes de eso? Se va a hacer nuevo, completo todo. Baños nuevos, instalación completamente nueva, cubería, drenaje, todo se va a poner nuevo. Sí, efectivamente estuvimos en esta escuela apoyando, a medida de las posibilidades del municipio, en algunas reparaciones, pero sí requería ya esta escuela una remodelación completa y pues estamos muy orgullosos y muy contentos de que ahora se está remodelando y esto es un fruto más de las gestiones y del trabajo en equipo de esta administración en conjunto con el gobierno del Estado. Les agradecemos a todos por su paciencia y por su interés de que nos sigan apoyando en las gestiones y en que se rehabiliten todas las escuelas para nuestros niños y nuestras niñas gruyenses. Este muro no estaba, este muro era un alambrado, ¿no? Un alambrado, ¿no? Un alambrado, justamente, se quitó todo el alambrado, aquí lo tenemos, y ya se levantó un muro de... y ya se quedó más bien. Nos lo hemos cerrado completamente porque también se va a cerrar por la parte del campo, entonces necesitamos tener un acceso nosotros para mezclar acá. ¿En algo que pidieron? Sí, porque allá no podemos ponernos a batir el cemento porque va a caer en el escenario. Entonces, si se va a hacer aquí, este va a ser nuestro acceso para cuando se enjarre por fuera. Este... Hasta ahí va a llegar el muro, creo. No, no tienen indicaciones de eso. No, no van por ahí. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues vamos a tomar una vuelta.